Hola amigos del mundo mundial de internet nos encontramos con Héctor Aguilar Fraga que es terapeuta que realiza ingeniería psicotrónica en la salud lo hemos traído hoy para acá para que nos cuente que es esto de la psicotrónica bien, yo soy Héctor Aguilar Fraga, me he dedicado a la investigación desde la escuela desde la media carrera a medios tiempos de estudio con el fin de tener una visión más real de los problemas que se llevan en la salud y buscar las formas de corregir esos deterioros por medios alternativos es un poco de ayuda a la cuestión médica conocida y abrirle paso, abrirle mucho campo a las cuestiones alternativas que cada día son más útiles para resolver problemas de salud la ingeniería psicotrónica es una técnica combinada que es la psicotrónica, la psicotrónica es la manera de utilizar la mente ya ha habido grandes exponentes a nivel humano que la han venido desarrollando con diferentes fines, con diferentes resultados pero aquí aparte de eso, esa sería nuestra herramienta de trabajo y lo que más, la aplicación más seria, más técnica se da con la aplicación de la ingeniería cada padecimiento, cada deterioro en la salud tiene su propia mecánica que lo condujo a ese deterioro entonces para poder vencer y corregir se requiere de la ingeniería que todos tenemos pero aquí la aplicamos precisamente con ese fin de que a la aplicación de la ingeniería los resultados sean rápidos, óptimos y sin dañar explícanos cómo es tu trabajo diario qué tipo de paciente suele recibir y cómo es un tratamiento tuyo bien, los tratamientos se realizan de manera integral no diferencial como estamos acostumbrados que realmente va uno con el médico del riñón, del corazón, de los huesos de diferentes lugares el tratamiento que nosotros ofrecemos es un tratamiento integral, real para poder garantizar que nuestro trabajo da resultados óptimos y con un poquito más de rapidez que lo conocido y la rapidez se da porque el cuerpo reacciona de inmediato corregir el deterioro, detener problemas cambiar la calidad de vida desde la primera terapia pero es con la aplicación de la psicotrónica combinada técnicamente con la ingeniería pero eso lo entiendes tú pero el que te está escuchando no llega todavía a percibir cómo trabajas y qué es eso de la psicotrónica y cómo equilibras el cuerpo de un ser humano bien, con la psicotrónica tiene la habilidad de visualizar los campos energéticos que tenemos haciendo un campo más ampliando un poquito el término voy a citar algo de Albert Einstein él comentaba que a una célula visible le corresponde internamente una célula de las mismas características pero invisible y aquí el trabajo de la psicotrónica es trabajar en el campo del invisible pero la gran ventaja que se tiene es que lo invisible rige, alimenta, cambia, nutre es la vida de lo visible al visualizar los campos energéticos entra ya la ingeniería la ingeniería es la revisión de todos los sistemas que tenemos que tiene el cuerpo humano como es el sistema eléctrico el sistema hidráulico el sistema neumático el sistema circulatorio todos los sistemas tienen su propia mecánica y combinados dan el resultado de esta maravillosa obra de ingeniería que es el cuerpo humano y de paso voy a explicar que el cuerpo humano es una máquina hecha por ingenieros y se requieren también ingenieros acá que corrijan el deterioro que pueda venirse presentando en México ya hay varios ingenieros que de diferentes maneras están atacando la situación de la salud cada quien aportando lo que puede mi trabajo y aportaciones esta y ofreciendo resultados supongo que cuando comenzaste empezaste a ver pacientes de todo tipo y últimamente creo que te has especializado entre comillas porque siempre tienes de todo la consulta personas con cáncer y sobre todo tratas a gente de hospitales muy importantes de Estados Unidos que van a tu consulta de México Sí Entonces cuando llega un paciente con quimioterapia, radioterapia lleva medio destrozar tu consulta ¿Tú cómo le vas equilibrando? Sí ¿Qué va notando el paciente? ¿Qué evolución va tomando ese paciente? Sí, mira aquí por razones circunstanciales hay personas que están tomando tratamientos que ya nos ha tocado en diferentes lugares, en diferentes instituciones tanto privadas como públicas pero por alguna razón se combina con el trabajo de uno mi trabajo no, bueno nuestro trabajo no, no corta ni choca, ni interviene ni cam, ni... y es muy respetado y respetable en relación a los demás procedimientos no hay tratamientos no hay choque, no hay... las personas que traen un tratamiento ya en ejercicio los tienen que continuar no hay choque, no hay... no chocamos ni hay cambio en sus tratamientos es respetable y deben de seguir ¿Sufren alguna vez los pacientes una fase reactiva, curativa o no? Sí, desde la primera terapia por eso ofrezco yo un tratamiento Chitius Chitius es una de las... de los... así en breve es... es una palabra latina que... que determina el más rápido y es el más rápido porque yo no doy... no manejo ningún elemental que se... que se maneja o de lo que estamos acostumbrados aparte de una buena nutrición que es el... el complemento al trabajo de lo que realmente el... el... el tratar directamente de lleno sobre los campos energéticos corrigiendo los deterioros los... los excesos hacia arriba y las deficiencias hacia abajo equilibrando el organismo para que solito haga lo que tiene que hacer para eso... tenemos mucha... mucha investigación para poder llegar a eso conociendo la anatomía pero de una manera mecánica no médica pero... no se choca con ningún otro procedimiento son respetables todos bueno... eh... nos queda muy poco de tiempo ya sabes que... la televisión como internet... cuanto más breve mejor y se nos queda más grabado ¿no? cuéntanos algún caso... clínico que por ejemplo... eh... en medicina hemos tenido todos de hacer algo a un paciente y el mismo día salir diciendo al paciente esto es maravilloso se me ha quitado el dolor se me ha quitado no se que... me encuentro mucho mejor eh... tan maravilloso puede llegar a ser un tratamiento tuyo con psicotónica? bueno... así es... eh... en primer lugar hay que entender que el deterioro eh... una de las alarmas bueno... la alarma que tenemos puesta desde... de la creación es que el dolor es una alarma no es un padecimiento es una alarma que nos indica que algo está mal ese es el efecto de una causa de... de que algún deterioro está pasando cuando yo corrijo el deterioro la alarma baja y el paciente lo comprueba prácticamente de inmediato desde la primera terapia esto no quiere decir que ya está sanado esto quiere decir que vamos bien en un... pero yo... mi tratamiento es rápido porque... eh... tenemos... estamos en un ciclo diferente donde tenemos que dar resultados más rápidos porque la gente lo que requiere para volver a su actividad productiva es tener un respaldo de... de... de salud muy confiable por donde le venga para que continúe regrese a la vida de la actividad regrese a la... a la armonía y a vivir esta maravillosa vida y... y de paso este... entienda lo que es el gran milagro de la vida bueno... menos de un segundo... de un minuto dinos... más o menos cuántas sesiones sueles darle un paciente yo... más que sesiones cuando la persona le pone interés yo... ofrezco que en... en menos de seis meses un máximo de seis meses la persona debe estar limpia de manera integral y esos seis meses... ¿cuántas sesiones al mes? eh... dependiendo del caso pero... eh... yo le... le aumento... eh... cuatro veces... eh... semanales cuando el problema es muy severo que están prácticamente desahuciados que en muchos casos ha sido así y... y yo lo que yo me llevo de... 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 de cinco a seis meses que no es ningún tiempo largo para volver a dejar una... a un cuerpo limpio, sano y que vuelva la actividad bueno... y si no han entendido todo esto pues... podemos declarar www.terapiapsicotronica.com así es... muchas gracias Héctor Aguilar Fraga desde México... así es...